hola amor de las plantas bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a grabar un poquito de las flores que tengo floreando les voy a enseñar un poquito de los que están floreando un rosa de desierto súper súper bella un rosa de desierto Esta corona sigue floreando muy bonito Aquí tenemos un visitante, una hormiga aquí En el pétalo Mira, esta es una rellena súper, súper bella Disculpan por los videos que tengo, apenas saqué el perro afuera de la casa Y lo amarré afuera y empezó a ladrar, que no le gusta estar afuera porque viene el agua Super, super bella ¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a enseñar un arreglo que hice Mira, voy a empezar primero, son tres piezas Mira, las tres se ve así Mira, así se ven las tres Esta es la primera lagrante Le puse un geranio y amor de un rato Miren Le puse este color de geranio El amor de un rato les puse de estos colores Combiné de varios colores Amarillo y uno como naranjado Y las verdolagas El amor de un rato se miran bien bonitos Nomás florean en la mañana, pero son muy bellas A mí personal me encantan estos flores No nomás eso, todos los flores me gustan, mira Geranio, rosa de desierto, todo, todo lo que es flor Este es el segundo Este le puse un geranio color rosa Y le combiné con igual Amarillo y el color rosa igual Es un geranio súper, súper bello Me encanta este geranio Lo que combiné con amor de un rato Este es el tercero Puse una corona de cristo de color blanco De flor pequeña Y luego compilé igual con la verdolaga Color amarillo Y luego este amor de un rato Que es relleno, igual es amarillo Así se ven las tres juntas Me enamoré de este arreglo Y ahora les voy a enseñar el otro lado Mira, tengo El otro video que hice Que grabé de las rosas Ahí grabé esta también Y sigue lleno de flores Está súper, súper bella Miren, en este lado tengo un colio Colio o algo así lo conozco Mira, y luego está esta Esta es súper, súper bella Me encantan esos colores Tiene varios, varios colores Está súper, súper bella Me encantan esos colores Y aquí tengo otra Y aquí tengo otra que es Un flor, pero no sé su nombre Igual está, pero muy bonita Esta también Me gusta bastante Miren Este flor pequeñita Pero se mira muy bonito Lleno de flores Miren lo de flores Miren lo de flores Está súper, súper gigante Está súper gigante Se fue enredando en un árbol Está pero bien grande Y las hojas están Súper, súper grandes Está muy bonita Y luego tengo Y luego tengo Oh, los colios Tengo varios colores Miren Y luego tengo este color Y luego tengo esto Y estas hojas No sé cómo se llaman Pero igual están Súper gigante Miren 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 Está súper, súper grande Wow, esta es la que está Más bonita Miren Miren Está súper, súper Bella Y aquí donde tengo mis mis alegrías tengo el color naranjado el color rosa este es otro color y luego este color mira mi anturio este es un color naranjado más que ahorita todavía no se abre su color mi ala de ángel está súper súper bella miren el ramo les quería enseñar pero se cayó es que ya se está apagando la flor miren el ramo disculpan el ruido es que tengo el perro amarrado afuera hay un ruidazo que hace y este es donde tengo la área de mi amor de un rato miren así está floreando todavía más que hay mucha aquí en florida está lloviendo mucho casi llueve todos los días y estas flores no les gusta mucho el agua lo que quieren es mucho sol pero ahorita con el agua con el agua casi no sale mucho el sol pero es súper súper bella y este es la área de mi suculenta tengo poquito después le voy a hacer otro video donde los voy a enseñar este nomás es un recorrido rápido nomás para enseñarles parte de mi planta miren 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 este creo que va a florear miren trae una parita está súper súper bella esta flor no sé cómo se llama pero igual está bonito miren Alberto Mago miren mi jarrito súper súper bella y la escantalosa de mi perro mirenla allí anda es bien escandalosa es bien escandalosa shhh Bella cálmate se llama Bella mirenla es bien escandalosa es que la tenía adentro no es que ahorita la saqué un rato afuera y la amarré y por eso está así mira tengo una mostera súper grande donde está el perro atrás miren miren ases miren es que ya empezó a chispiar ya va a llover las teresitas miren guau qué bellas es que igual con el agua se maltrataron muchas sus hojas es que está lloviendo mucho miren esto y aquí tengo otro amor de un rato morado y aquí les voy a enseñar otra flor más que se vino el agua voy a tener que cortar el vídeo quería ser más largo a ver si me deja voy a grabar un poquito de de que les quiero enseñar de mi cerca la esta pelia ya se va a abrir su flor es que ya empezó el agua déjenme les enseño un pedazo de lo que les quiero enseñar mira de mi entrada de la cerca puse estas petunias creo que le dicen petunias mexicanas son súper bellas más que ya se vino el agua mira les voy a enseñar un poquito de la cerca que tengo les puse todo la orilla así se mira del agua miren está súper súper bonita es una idea muy bonita para hacer estas con las cercas poner estas petunias son muy bonitas y florear se llenan de flores a mí me encanta verlos así de lejos se mira así se ve muy bonito es una idea muy bonita y aquí tengo otro pedacito y aquí tengo otro pedacito miren espero que les gusta el vídeo saludos cuídense y nos vemos el próximo vídeo es que se vino el agua ya no ya no va a dejar enseñar quería enseñarles otro poquito pero ya está lluviendo recio adiós 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 adiós